La candidata a la alcaldía de Izquerone de Castrillón, Yasmina Triguero, visitaba el lunes la parroquia castrionense de Yodares, donde fue recibida por miembros de la junta directiva de la asociación vecinal y donde estuvo acompañada por otros miembros de la candidatura de la coalición de izquierdas. Yodares es una población rural que a pesar de que sigue manteniendo su riqueza ganadera y agropecuaria, también se ha ido transformando los últimos años en un lugar donde crece la población, porque el hábitat es espectacular. Y aunque es una parroquia pequeña, Izquerone de siempre trae proyectos para mejorar Yodares los próximos cuatro años. Para esta zona hay varios proyectos que también están pendientes, uno es por ejemplo el acondicionamiento del camino de Yazandi, es un camino que ya nos vienen exigiendo esa mejora, que supone un ensanchamiento y posiblemente la expropiación de algo de terreno de los colindantes para asfaltar un camino. También mejorar y acondicionar la senda de la Ruta del Agua, que es una senda preciosa que tenemos aquí en el municipio y que dada la situación de crisis que hemos tenido en estos últimos años, pues eso ha pasado a un segundo nivel, como sabéis, dando prioridad a la atención de la gente. Luego hay un lavadero aquí que queremos rehabilitar y el camino que accede hasta ese lavadero y también tendremos que acondicionarlo en la medida que las posibilidades presupuestarias nos lo permitan. Y por último, pues mejorar la señalización de los diferentes núcleos para que la llegada y el conocimiento de las personas que se acercan a este lugar tengan clara cómo dirigirse a él y cómo circular por él. Pues la candidata a la alcaldía de Castrillón, Yasmina Triguero, recogió todas las demandas de los vecinos de Yodares y prometió llevarlas a ejecución si a partir del 24M los vecinos de Yodares y de Castrillón mantienen la confianza en Izquierda Unida.